Hola, sean muy cordialmente bienvenidos a un video más de su canal fuera de cuadro, Kicks, Comics y más. En esta ocasión nos encontramos en la nueva plaza de Izazaga 89 y les traemos un video especial a ese público conocedor del área gamer. Si más tomen asiento, pónganse cómodos que ya comenzamos. Estamos ubicados en el local 237 con nuestros amigos de Asuro Shop, los cuales se especializan en un amplio contenido de dispositivos gamer, así como de tecnología. Y para ello, nuestra compañera Fanny nos acompañará en este recorrido. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a Asuro Shop, como dijo mi compañero, y nosotros les vamos a enseñar una gran variedad de productos que tenemos. Síganme, por favor. Tenemos una gran variedad de videojuegos, como lo pueden ver aquí atrás. Tenemos, por ejemplo, desde la X9 hasta las consolas que son 620, 2000. Todas esas consolas contienen gran variedad de videojuegos. Por ejemplo, la X9 es muy, muy, muy genial. Tiene más de 20.000 juegos. Contiene, para poder meter más juegos en una memoria, puedes grabar con una cámara, incluye cámara, puedes grabar audios, puedes escuchar música y tiene para también guardar nuestros libros. Estas, por ejemplo, se las puedo mostrar. Aquí podemos ver cómo contienen los controles. Podemos ver que aquí se puede meter la memoria. Tiene una gran resolución de pantalla. Tiene juegos desde 3D hasta los más retros que podemos encontrar. De hecho, si gustan, pueden ver la pantalla. Tiene para subir volumen, para bajarlo, para poner esto, para iniciar los videojuegos. De hecho, aquí está la camarita que les acabo de mencionar. Y pueden conectarlo a la televisión. Esta es una de tantas consolas que tenemos. También tenemos lo que es la sub. Esa está a un buen precio para los chiquitines que ahorita están comenzando, pues ya saliendo de vacaciones y gustan distraerlos o algo así. Tenemos lo que es la sub. Esa consola, bueno, tiene un control y pueden controlarla desde la consola y desde el control. Es nada más y nada menos que esta consola. Esto es para que puedan jugar. Y aquí también se puede conectar a la televisión. Es muy, muy, muy práctica porque también la pueden llevar a todos lados. No es necesario que la dejen en casa. La pueden traer cargando sin ningún problema. Tenemos bastantes, bastantes, bastantes variedad de videojuegos. Tenemos lo que es la consola que trae 2000 juegos. ¿En qué consiste? Trae 2000 juegos retros. Esa la pueden conectar a la pantalla. No hay problema. Bueno, está mi padre, pero me platicabas que esta consola también dentro de su portafolio de videojuegos cuenta con algunos títulos icónicos. ¿Nos podrías platicar, por favor? Sí, claro. Mira, por ejemplo, esta contiene lo que es de Kino Fighter y contiene, bueno, más bien. Puedes añadirle videojuegos del Play. Y eso es la verdad, es que la buscan demasiadas nuestras consolas. Puede, bueno, también tiene muchísimos, muchísimos juegos retros. Que por ejemplo es el Mario, que lo buscan mucho. Es el Tetris. Son videojuegos en 3D. No, la verdad es que, bueno, son títulos icónicos. ¿Quién puede decir que no lo jugó alguna vez en su vida? Y, pues bueno, está garantizando como tal horas y horas de entretenimiento. Y sobre todo lo que comentas, el hecho de que puedas añadir títulos de Play. Habla del excelente poderío y del hardware con el cual cuenta. Eso está genial, está fenomenal. La ventaja de este es que también se le puede añadir una memoria con muchísimos más juegos. Entonces esa es la ventaja de este videojuego. Perfecto. ¿Y qué nos puedes platicar, por ejemplo, de los otros videojuegos? ¿Alguna característica en particular? ¿Algo especial que lo descaracterice? Claro, por ejemplo, lo que es la sub contiene lo que es los videojuegos de Mario. Mario 3, Mario 2. Contiene también lo que es el Tetris, Pac-Man, 24 sobre 1. O sea, son demasiada variedad de juegos que tenemos. Son 500 juegos. Entonces imagínate la cantidad de travesías que deben de pasar los niños para que puedan jugarlo. Bueno, los niños y los papás. Y los papás porque también han llegado personas que nos han dicho, ay, es que yo la jugaba de niño y se lo llevan. Y ay, es que, ¿cómo acá es que tiene demasiados juegos? Y se lo llevan. La verdad es que no hay como que una edad específica para que lo tengan las personas. De hecho, recomendación papás, les compren uno a sus hijos y otro para ustedes para que no haya conflicto. Exacto. Por favor, continúen. Ok, bueno. Aquí les voy a mostrar lo que son nuestras consolas. Se llaman 2000 y 620. ¿Por qué se llaman así? Porque obviamente este contiene 2000 juegos y este contiene 620 juegos. La ventaja de nuestras consolas, ¿cuál es? Que somos la única tienda en el centro que contiene lo que es Mario 3. Muchísimas, muchísimas, muchísimas tiendas. Obviamente no tienen, pero no contienen lo que nosotros contendemos que es en Mario 3. Perfecto. Ahora, para las personas que no usan tanto de cargar con consolas portátiles, pero que les gustan los videojuegos y traen algunos en sus smartphones, ¿tienes alguna opción para ellos? Por supuesto que sí. Obviamente nosotros somos una tienda con gran variedad de productos. Y por ejemplo, aquí tenemos lo que es el gatillo para el celular. Sirve para demasiados juegos. La verdad es que esto obviamente son los gatillitos, no es necesario conectarlo a Bluetooth, nada, nada por el estilo. Lo que es el gatillo para celular es para poder manejarlo o maniobrarlo con las manos a manera de los deditos, obviamente. Esto nos lo han pedido demasiado, 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 porque es un producto que no muchos lo encuentran y más que nada no lo encuentran a buen precio. Lo pueden encontrar, sí, pero a un precio un poco elevado. Tenemos este y también tenemos lo que es el control Bluetooth. Este control, de verdad, como nos lo piden demasiado. Este control es uno de los mejores que tenemos. Cuenta con, obviamente, su control y su soporte para poder poner el teléfono. Bueno, lo que podemos aquí encontrar son los, obviamente, los, cómo maniobrarlo. Tiene un botón de encendido, tiene cable y, les comento otra vez, tiene para poder poner el teléfono. En caso de que, obviamente, no quieran llevar la consola, pueden llevar el control con su teléfono. Sirve para demasiados juegos y la verdad es que es muy económico y es muy eficiente para traerlo en la mano. Guau, pues, bueno, yo sigo enamorado de todos los productos con los cuales cuentan, pero nos comentabas que, aparte también del área de videojuegos, también se especializan en algunos otros dispositivos, como gadgets y todo lo que representa innovación tecnológica. En efecto, tenemos por aquí, de este lado, lo que son los audífonos gamer. De este lado, pueden ver que tenemos diferente, diferente tipo de audífonos. Tienen muy, muy, muy buen sonido. Estos son los más sencillos que tenemos. Tienen un micrófono para que se pueda escuchar el cómo gritan, el cómo hablan, el cómo juegan. Este es uno de los que tenemos. Aquí, de este lado, tenemos otros, que se puede decir que son las diademas. Y muy conocidas también. Bueno, estas diademas tienen muy buen sonido y son para jugar, que es para los jugadores gamers. Tienen un pequeño micrófono de este lado para que puedan hablar sin necesidad de andar con el teléfono o con los gritos. En un lado acaso. El complemento perfecto para llevar su experiencia gamer a otro nivel. Y platícanos, al inicio de, bueno, al entrar a la tienda vi algunos otros dispositivos novedosos, como pueden ser smartwatch, entre otros. ¿Nos podrías mostrar, por favor? Por supuesto. Muy bien, ¿nos puedes platicar, por favor, las características sobre este increíble smartwatch? Puedes contestar llamadas, hay interacción con redes sociales. Y sobre todo, por ejemplo, si está enfocado en algunos de los zapatados para gente que le gusta el deporte. Bueno, este reloj tiene diferentes funciones, como por ejemplo, puedes checar tu temperatura. Nosotros contamos con gran variedad de smartwatch, pero este es uno de los mejores. Este tiene muchísimas, muchísimas ventajas, como por ejemplo, la más importante, que puedes contestar mensajes, llamadas. Puedes, obviamente, checar tus redes sociales. Puedes hacer interacción con ellas, que es muy difícil encontrar una smartwatch así. Obviamente, bueno, tiene diferentes tipos de pantallas. Puedes checar tu presión arterial, contiene oxímetro. Para los deportistas, obviamente, puedes checar la movilidad de tus pasos. Tenemos diferentes modelos, colores. No solamente este, este la verdad se lo estamos mostrando porque es uno de los mejores que tenemos. Tiene muy, 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 muy buen modelo. De hecho, miren, si usa, lo puedo mostrar. Aquí tienes, aquí, su botoncito. Tiene muy, 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 así, demasiado bien sus cosas. Tiene también diferentes tipos de carátulas. La ventaja de esto es que, como se sincroniza con el teléfono, puedes cambiarle la carátula desde el teléfono a tu smartwatch. ¿Esta aplicación con la cual se sincroniza, la encontramos en alguna tienda en específico? Claro, se pueden encontrar en Apple Store y en Google Play. Bueno, se llama HiWatch, por si no la conocen. Se llama HiWatch y la pueden encontrar fácilmente en cualquiera de Apple Store o Google Play. También tenemos con algunas tiras LED, como las que encontramos al inicio del video. ¿Los puedes platicar más sobre ellas, por favor? Tenemos las tiras LED, son diferentes modelos, estilos, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, esta es una tira normal, es de un solo color, pero la ventaja de esta es de que puede iluminar súper bien. Esta es la tira RGB, que tiene esta de diferencia con esta. Es que obviamente cambia de colores, se puede cambiar con el pequeño controlito. La mejor que tenemos, y se las recomiendo demasiado, es lo que es la tira, se puede decir que la llamamos Rayo. ¿Por qué? Porque la tira Rayo tiene diferentes funciones. La pueden poner en su cuarto y cambia de colores un buen de veces. Y tenemos las más sencillitas para, pues, se puede decir que el cuarto, la cocina, el baño, el carro, por ejemplo. Ya que le están poniendo las tiras LED a los carros, son de un solo color. Y la verdad es que son muy sencillas, pero muy prácticas. Muy bien, hasta aquí todo va genial, pero yo sé que muchos de nuestros amigos suscriptores están realizando la pregunta esencial. Precios, ¿nos puedes compartir, por favor, algunos precios? Nosotros tenemos redes sociales y nuestro número telefónico por si gustan, mandarnos mensajes y poderles dar mayor información. ¿Puedes compartir las redes sociales? Ok, nuestras redes sociales son Azura Shop, nos encuentran en Facebook y en Instagram. Y nuestro número telefónico es 5624428099. Correcto, de igual forma les vamos a dedicar las redes sociales en la descripción. Pues si hay algún producto que les agrade, puedan comunicarse de línea directa con ellos y con todo gusto les van a brindar la información que tanto requieren. Continuamos con más de este increíble portafolio del apartado Gamer. Y si pasamos de este lado, acabo de encontrarme con estos increíbles teclados y Mouse Gamer. ¿Nos puedes platicar más a detalle, por favor? Claro, bueno, mira, por ejemplo, de este lado te muestro lo que es el teclado y es el Mouse Gamer. Obviamente estos se conectan a la computadora y prenden. La verdad es que ahorita no te los puedo mostrar porque estamos haciendo unas remaderaciones. Pero se pueden decir que son este y este. La verdad es que son muy, muy, muy funcionales. Aquí te muestro los diferentes colores que tenemos. Y cómo más o menos funcionan. Y mira, pero aquí te muestro cómo pueden prender. Perfecto. De hecho, para activar el modo de encendido, lo ponemos aquí y ya prende el teclado. Muy bien, ya tenemos una opción más para eso de público gamer que no quiere llevar su experiencia a las consolas portátiles ni tampoco a su smartphone. Bueno, si tienen alguna PC Gamer, estos son complementos excepcionales que no pueden faltar en su increíble colección. Y por último, también cuentan con unas increíbles cámaras 4K, los cuales están fenomenal. Y por si fuera poco, una increíble impresora portátil. Por favor, nos acompañan de este lado para platicarnos un poco más. Claro. Muy bien, platicarnos más a detalle sobre las increíbles características de esta impresora portátil. Mira, por ejemplo, tenemos esta que es muy, 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 muy bonita. Tiene carita de kawaii, de hecho, por eso la buscan demasiado. Esta se puede conectar vía teléfono. La ventaja de esta es de que, por ejemplo, se conecta vía teléfono en una aplicación que se llama ePrint. Esta aplicación también la puedes encontrar en Apple Store y en Google Play. La ventaja de esta impresora se puede decir que puedes tomar una foto desde tu teléfono y puedes salir con la resolución de tu cámara. Ya no hay tanta necesidad de tomar con la cámara el portátil, por ejemplo, y sacarla después con una resolución muy poca. Esto se conecta con tu teléfono y tiene una muy buena resolución. Perfecto. Bueno, para todas las personas que gustan inmortalizar esos momentos épicos, pues bueno, aquí tenemos una opción fácil, cómoda y portátil para poder imprimir estos bonitos recuerdos. Y por último, platícanos un poco más a detalle sobre esta cámara 4K de la cual tanto nos hablaste. Ok, mira, te platico, esta es nuestra cámara. La verdad es que es una de las mejores cámaras, bueno, más bien, es una de las mejores cámaras que manejamos en toda la plaza. Esta cámara es todoterreno, se podría decir. La ocupan más que nada los motociclistas, los ciclistas, para, por ejemplo, esos que tienen mucha inseguridad en su carro, la pueden poner en su carro para mayor seguridad y sin problema. La ventaja de esta cámara cual es que la puedes sumergir bajo el agua, entonces obviamente esto te sirve demasiado por si quieres guardar muchísimos momentos. Se le puede meter una memoria de 32 GB y tiene una resolución de 16 megapíxeles, lo que la ventaja es de que tiene una muy buena imagen. Muy bien, pues bueno, para esas personas amantes de los deportes y emociones extremas ya tienen un compañero ideal para inmortalizar esas increíbles hazañas. Hasta aquí es como terminamos este increíble video. Quiero agradecerte por toda tu atención, por todo tu apoyo, pero no puedo despedir este video sin la tan afamada sección. ¿Qué beneficios va a haber para nuestros suscriptores? Ah, claro, por supuesto. Bueno, mira, para los primeros 10 suscriptores que vengan, que nos enseñen que viven el video, que nos enseñen que le dieran like y que no, obviamente, suscriptores suyos, le vamos a dar el precio de mayor de nuestras consolas, de todas las consolas que tienen aquí, le vamos a dar el precio de mayor, pero nada más a las primeras 10 personas que vengan. Ok, entonces, a las primeras 10 personas que vengan, que te compren una consola, les vas a dar el precio de mayoreo a partir de una pieza. Correcto, pues bueno, ya tienes otro motivo más que suficiente para visitar a nuestros amigos de Asturo Shop y hacerse de estos increíbles dispositivos que estoy seguro llevarán su experiencia gamer a otro nivel. ¿Nos puedes recordar, por favor, su horario? Claro, nosotros estamos en Plaza Izazaga número 89, en piso 2, local 237, estamos de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Perfecto, redes sociales nos las compartes para que puedan comunicarse con ustedes de forma directa. Ok, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Asturo Shop y recuerden que nuestro número es 5624428999. Pues bueno, sin más, nuevamente te agradezco mucho. Es así como finalizamos este increíble video, no olviden dejarnos sus comentarios que con gusto los analizaremos. Este es su canal fuera de cuadro, Kicks, Comics y más. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.